Y bien, seguimos con más información. Una larga cola se formó en el RENIEC debido a que los usuarios quieren realizar diversos trámites. Y esta situación causó el malestar de las personas porque no le dan la atención debida y pronta a sus reclamos. Vamos a verla. Una larga cola se formó en la puerta del RENIEC por los usuarios quienes expresaron su malestar por la demora en la atención. Estoy, justo me he ido a preguntar, estoy desde las 10 de la mañana ayer hasta las 4 de la tarde. ¿Usted lo dijeron? Y que no, que no hay muchas para que atiendan, solamente atienden dos personas en la cabina, dos ventanillas, nada más. ¿Para qué? Para, estamos por renovación del RENIEC. ¿Para la cantidad de usuarios no es lo correcto? Sí, mire, y encima sabe que el guachimán nos se pone malcriado. Los usuarios señalaron que el servicio debe mejorarse con el incremento de personal para atender a todos los usuarios, quienes señalaron que el personal de seguridad habría también tratado mal a quienes reclaman por la demora. Tres de la mañana, señor. Tres de la mañana, señor. Y no le llega, no camina a la cola. No avanza la cola. No avanza, señor. ¿No hay varias ventanillas? Sí, solamente a los conocidos lo mandan a llamar y lo hacen pasar a los conocidos. Los incómodos usuarios del servicio del RENIEC señalaron que las colas son casi de manera permanente y pese al reclamo no son atendidos. En tanto, los funcionarios del RENIEC expresaron que no están autorizados para brindar declaraciones.